Hola, hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo tutorial, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tengo para el día de hoy? Un teléfono recién salido La verdad, lo tengo hace un par de días y ya estaba oyendo cómo hacer este video Trucos y funciones ocultas del Samsung Galaxy A05S La verdad, es un muy buen dispositivo Entonces les quiero mostrar de qué manera ustedes lo pueden explotar al máximo Sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a este celular Los invito como siempre para que vean el video completo, para que se suscriban al canal Para que activen la campanita donde dice todas y así no se pierdan ninguno de nuestros videos Dicho esto, ahora sí, vamos con el video Bueno, vamos a empezar A mí me gusta siempre trabajar por esta parte Deslizar esta barrita Deslizo nuevamente Y acá voy a encontrar diferentes accesos directos Para evitar instalar aplicaciones Entonces, en estos accesos directos Yo voy a encontrar algunas aplicaciones que son súper interesantes Por ejemplo, el modo oscuro ¿Cómo activo el modo oscuro? Muy sencillo Lo toco acá Y automáticamente la pantalla se pone de color negro Este modo oscuro me va a ayudar Para ahorrar un poco de carga La batería me va a ahorrar un poquito más Pero principalmente la función de este modo oscuro es proteger nuestros ojos Si ustedes pasan mucho tiempo frente a la pantalla del dispositivo Los ojos empiezan a cansarse, a agotarse Con este modo oscuro van a poder trabajar mucho más tiempo Sobre todo si lo están haciendo en entornos con poca luz En entornos con poca luminosidad Así que lo recomiendo Adicional, ustedes lo pueden programar Si lo mantienen acá oprimido Pueden programar y elegir la hora en la que ustedes quieren que inicie el modo oscuro Y también la hora en la que finalice Así que vengan, lo exploran, lo prueben A ver si de repente les gusta Si ingresamos ahora por configuraciones, por esta tuerquita Vamos a encontrar todos los apartados del dispositivo Todo, absolutamente todo Donde vamos a poder configurar el móvil Voy a mostrarles acá Voy a ingresar en pantalla de inicio Y en pantalla de inicio Todo esto ustedes lo pueden personalizar Absolutamente todo Y en esta pantallita Acá donde dice pantalla Ustedes pueden configurar algo Que la verdad me parece súper interesante Esto que dice barra de navegación ¿Qué es la barra de navegación? Pues estos botoncitos que me aparecen aquí en la parte de abajo Pero resulta que estos botones Me roban casi un centímetro de pantalla ¿Cómo hago para quitarlos? Ingreso acá en barra de navegaciones Y en lugar de botones Voy a seleccionar donde dice gestos de deslizamiento Y automáticamente los botones se van Y me aparece una rayita en su lugar Con esta rayita voy a tener una pantalla mucho más grande Mucho más bonita, mucho más limpia Y obviamente pues voy a poder aprovechar Muchísimo mejor la pantalla del dispositivo Ahora, si a ustedes no les gusta El tema de la barrita Porque se enredan Porque ya están acostumbrados al tema de los botones Tocan acá Y el teléfono vuelve a su estado normal Este teléfono viene con una configuración de fábrica Que la verdad me encanta Y es que Aunque el teléfono esté bloqueado Si yo oprimo dos veces el botón de encendido Este de acá Dos veces seguidas Tengo acceso directo a la cámara fotográfica Observen De esta manera voy a poder grabar videos O tomar fotografías Sin necesidad de desbloquear el dispositivo Sin necesidad de ir a la aplicación Una vez más Bloqueo Uno, dos Y tengo el acceso directo A la cámara fotográfica Observen Listo Como para no perdernos Ningún instante Cuando queremos tomar una foto O grabar algún clic de video Recomendadísimo Vamos a seguir por acá Por el apartado de configuraciones Y ahora vamos a un apartado Que se llama Funciones avanzadas Ingresamos acá Y en funciones avanzadas Tenemos todo esto para configurarlo Esto de modo operación con una mano Es súper genial Porque las pantallas de los teléfonos De hoy en día son demasiado grandes Y se nos hace imposible manipularlos Con una sola mano Ir a la parte de arriba Y luego a la parte de abajo Entonces Si yo ingreso acá Y habilito El modo operación con una mano Voy a seleccionar acá Donde dice botón Toco dos veces este botón Y observen lo que sucede La pantalla útil del dispositivo Se reduce casi a un cuarto Del tamaño normal Uno, dos Y volvemos al tamaño original Uno, dos Y ya lo puedo manipular Muchísimo más fácil Así que Por lo menos Vayan a explorarlo Para que vean Si de repente les gusta Si les va a servir o no Vamos a seguir por el apartado De configuraciones Vamos una vez más A funciones avanzadas Y vamos a buscar por acá Otro apartado Que me parece súper genial Y es el que dice Dual Messenger Dual Messenger Lo que me va a permitir Es poder tener Dos cuentas En el mismo celular Ya sean de Facebook De Instagram De WhatsApp Que tenemos que hacer En este caso Solo me aparece Facebook Porque yo no le he instalado Aplicaciones al dispositivo Si yo lo habilito acá Y le digo que deseo instalar Una segunda aplicación Vamos a instalarlo acá Le doy en instalar Activando Dual Messenger Vamos a esperar acá Un poquitico Hasta que se nos active Ese segundo espacio Listo Vamos a buscar ahora el icono Voy a salirme de acá Voy a buscar las aplicaciones Este es el Facebook normal El que ya viene instalado De fábrica Y el segundo Face Es este que está acá Tiene un círculo Color naranja Con dos aros blancos Adentro Así que Recomendadísimo Para las personas Que quieren tener dos cuentas De las diferentes aplicaciones Ya sea de Face Instagram WhatsApp O Messenger Vayan Explórenla Y por favor Pruébenla Seguimos explorando Nuestro teléfono Hay algo súper genial Que les voy a explicar Resulta que a veces A mí me ha pasado Uno presta el teléfono A un hijo A algún amigo Y cuando nos lo devuelven Las aplicaciones Ya no están En el lugar En el que nosotros Las mantenemos siempre O a veces Inclusive no las encontramos Porque las han borrado Las han eliminado ¿Cómo nos evitamos Este dolor de cabeza? Entonces observen Si yo trato De mover esta aplicación Lo puedo hacer Sin ningún problema Y si la quiero eliminar Pues simplemente Mantengo oprimido Y aquí me da la opción De eliminar No lo hagan Porque si borran Alguna aplicación Que va enlazada Con el sistema operativo Del teléfono Pues va a empezar A trabajar mal En lugar de eso Le damos un pellizquito A la pantalla Venimos a esta tuerquita De acá Y acá ustedes van a encontrar Algo que se llama Bloquear diseño Pantalla de inicio Pantalla de inicio Le damos acá Vamos nuevamente A la pantalla principal Vamos a intentar Nuevamente mover Una aplicación Y el teléfono Me dice que el diseño De pantalla de inicio Está bloqueado No puedo mover Ni puedo eliminar Las aplicaciones De esta manera Se van a evitar Ese dolor de cabeza Así que Recomendadísimo Ahora vamos a explorar Un poco El apartado De la cámara Vamos a ingresar Vamos a buscar Nuestra cámara fotográfica A ver Donde está Vamos por acá Ok No la encuentro A ver Donde están Nuestras aplicaciones Deslizo acá Ok Cámara fotográfica Ingresamos a la cámara Y en la cámara En el apartado Primero De video De imagen Vamos a poder Configurar Algunas cositas Cosas muy interesantes Entonces Si le dan A esta tuerquita Del lado izquierdo Van a abrir A este menú Van a ingresar acá Y van a poder Configurar diferentes cosas Entonces Por ejemplo El de fábrica Viene Con optimizador de escenas Habilitado Con el escaneo De códigos QR Habilitado también Y acá vienen Algunas cositas Que tenemos que configurar Por ejemplo Tenemos acá La marca de agua La marca de agua Es colocarle Fecha y hora Al dispositivo Para que aparezcan En las fotos Es colocar el nombre De esa persona Con la que nos estamos Tomando la foto O el nombre Del lugar En el que nos estamos Tomando la foto Para que luego Aparezca en la fotografía Vamos a habilitarla Acá Vamos a entrar Y acá ustedes La pueden personalizar Como ustedes quieran Inclusive Pueden quitar El modelo del celular Para que no aparezca Dentro de la fotografía Esto es la marca de agua Si ponen las líneas guía Lo que va a suceder Es que me aparecen Estas cuadrículas Dentro de la pantalla Para el apartado fotográfico Si yo hago el enfoque Y toco el objetivo Me aparece este solecito Con el cual voy a poder Aclarar O voy a poder Oscurecer el ambiente Dependiendo De la necesidad Que tenga A la hora de tomar La fotografía Que otra cosita Podemos configurar En la cámara Bueno vamos a ingresar Acá nuevamente Vamos a desactivar Esas líneas guías Listo Pueden colocar Por acá Vamos a buscar Ubicación Marca de agua Modos de disparo Si ustedes ingresan A modos de disparo Se les va a abrir esto Botón de obturador flotante O sea que les va a aparecer Por acá El botoncito de la cámara Lo tocan Y listo Toman la fotografía O pueden mostrar La palma A su teléfono Para que él haga La captura La captura de la imagen Son cositas La verdad Muy prácticas Muy bonitas Para que ustedes Entren Y conozcan más a fondo Su celular En el apartado fotográfico También si ustedes Vienen acá Donde dice más Van a poder encontrar Esto que se llama Foto modo pro Y en el modo pro Se va a abrir este menú Donde ustedes pueden Configurar el ISO La velocidad El enfoque manual Automático Absolutamente todo Para que saquen Fotos increíbles Vámonos acá atrás Nuevamente en más Vamos a encontrar La foto macro ¿Qué es la foto macro? Observen lo que les voy a explicar A continuación Si yo intento tomar Una fotografía De esta caja A corta distancia Pongámosle dos centímetros Más o menos No puedo Me parece borroso Pero que pasa Si yo activo La foto modo macro Automáticamente Se hace elegible Entonces El modo macro Es Muy pero muy importante A la hora de tomar fotos A corta distancia Recibos bancarios Si ustedes quieren fotografiar Los animalitos La naturaleza Con este modo macro Es súper genial ¿Qué otra cosa? Encuentran en más Foto Hyperlapse La cámara lenta para video Modo nocturno La foto panorámica Esto para el apartado fotográfico Si nos vamos al apartado de video En video Vamos a poder configurar La resolución del video Full HD a 30 O Full HD a 60 Bueno también viene HD a 30 Yo les recomiendo el Full HD a 60 Porque en este modo de video Yo puedo hacer Este tipo de paneos Completamente fluidos Si se dan cuenta Este es Digamos que la resolución Recomendada Además de los teléfonos Que traen 4K a 60 Porque si lo hacen En Full HD a 30 Cuando ustedes hagan los paneos Empiezan a quedar Salticos Como brincos Dentro del video Entonces no lo recomiendo tanto Aquí ustedes pueden activar El flash Acá pueden activar El tamaño Para usar En la pantalla De su celular Si le ponen en Full Todo el dispositivo Se convierte en cámara Como lo pueden ver O si lo ponen En 1-1 Se reduce el tamaño El de fábrica Viene así En 9-16 Que otra cosita Podemos encontrar En el apartado fotográfico La foto Modo retrato El modo retrato Es cuando yo hago Un enfoque Observen El objetivo queda clarito Y lo que está alrededor Automáticamente se desenfoca Queda borroso Esa es la foto Modo retrato Y obviamente Pues cada uno De esos lentecitos Que están acá Cumplen con su función No es como algunas personas Dicen Que de esas 3 cámaras O de esas 4 En los teléfonos Que tienen 4 cámaras Solo sirve una Completamente falso Cada cámara Tiene su función específica Entonces Aquí está El Samsung Galaxy A05S Y estos son Los trucos Y funciones ocultos Que a mi parecer Son los más interesantes Que van a encontrar En este celular Si el video les gustó Por favor Déjenme un like Un comentario No olviden suscribirse Al canal Y nos vemos En un próximo video